Con un fuerte aplauso a José Cristina González, a Inés Pertiniera, a Pereira y a Paola D'Alto, bienvenida. Muchas gracias. Inés Pereira Rivero. Ay, qué amor. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Qué un placer estar con ustedes hoy, acompañarlos y ver tanta gente linda del otro lado de las cámaras. ¿Te trae recuerdos, Inés? Sí, hermosos, hermosos. Recién estaba pensando cuando había piano acá y tocábamos las flautas. Ah, no, no, no. Me encanta. ¿Seguís practicando las flautas? Bueno, antes estaba a clases, ahora ya no. Escuché los pajaritos ahora. Ah, pero es un instrumento que puedo viajar con vos de baile, ¿no? Sí, si quisieras esplar muy bien. Imagínate si tocaras la batería. Olvídate. Un día estás sin dinero, te pones alguna esquinita y zafás. Pero bueno, ahora también uno puede zafar con los monólogos, escúchame. Llámese un monólogo, cada vez termina en la calle uno también monologueando sobre estos temas. ¿Cómo llega esta propuesta de los monólogos de la vagina? ¿Cómo le llega la propuesta? Y enseguida dijeron que sí, ¿le aceptaron o dudaron un poquito? En mi caso tuve la chance enorme de haber participado del elenco en 2011. Fue una experiencia realmente inolvidable que además marca mucho lo que es el aprendizaje y la sororidad, todo lo que se da también de conocer y trabajar con tantas mujeres tan poderosas e inspiradoras. Y por supuesto cuando recibo la invitación para formar parte nuevamente de este año del elenco, dije que sí, así fue mi caso. De DJ a las tarimas. A las tarimas, bueno, más o menos. Bueno, más o menos. Sin la parte en la que obviamente cuando estoy con mis DJ sets no estoy hablando, pero sí con la música transmitiendo emociones y ahora tener la chance de justamente usar el poder de la palabra para dejar un mensaje y además reflexiones, ¿verdad? ¿El monólogo que haces esta vez es el mismo que hiciste en el 2011? Vos sabés que sí. Y darse cuenta de las temáticas que nos atraviesan como lamentablemente siguen vigentes en cuanto al que me toca a mí, que es sobre acoso callejero. Por supuesto que por ahí se puede transmitir que hay una evolución en el sentido de que ahora hay una ley que lo prohíbe, ¿verdad? Pero que sigue existiendo, sigue existiendo. De hecho, incluso se intensifica con lo que es redes sociales, porque ahora también tenemos esa otra manera de recibir agravios, ¿verdad? Que especialmente en las mujeres es a veces hasta dirigido o planificado para atacar, bueno, hay casos, ¿no? Comunicadoras, políticas, el ámbito donde una mujer esté brillando siempre recibe este tipo de agravios. Qué tremendo. ¿Josefina, en tu caso? En mi caso, en realidad, yo me incorporo al elenco en el año 2018. Hay que aclarar, quizás, dan información de que los monólogos hace 17 años que están en Uruguay, se estrenaron en el año 2007 acá, con un elenco maravilloso de mujeres muy poderosas y muy reconocidas, como dijo Paola. La convocatoria a mí me la hicieron en un 8M, me pararon las productoras y me dijeron, tenemos que hablar contigo. Y yo iba marchando ahí con las compañeras y después nos juntamos y me dijeron, queremos proponerte integrar los monólogos. Y en realidad, mi situación específica fue la primera travesti que se incorpora al elenco, porque no había habido otra antes. Siendo que la autora original de los monólogos, que es Eve Ensler, que es estadounidense, que ahora se hace llamar B, B de Vagina o B de Victoria, ella escribió un monólogo específico para una persona transgénero. Entonces me muestran el contenido del monólogo, la letra, y yo le dije a las productoras, no me siento identificada, y creo que esta letra no habla de una travesti del cono sur, no habla de una travesti latinoamericana, no habla de una travesti de acá, de nuestras tierras, de nuestros lugares. Entonces les propuse escribir mi propio monólogo y así lo aceptaron. Y es mi monólogo, es el que escribí yo, con un contenido muy de acá, muy latinoamericano, muy de estas tierras, y de lo que nos sucede a nosotras que no le sucede a otras en otros lugares. Muy particular, porque cada una tiene como sus características según su ubicación geográfica. Entonces me aceptaron, escribí sobre eso, sobre lo que implicaba ser una travesti, los tránsitos, las cuestiones que implicaban, los obstáculos, las dificultades. Y quedó como muy interesante. Ese lo hice en el 2018, en el 2019, y en el 2020. Después vino la pandemia, obviamente. De alguna manera nos paralizó un poco. Y retomamos este año, donde hago el mismo monólogo, pero con modificaciones, porque también nosotras vamos caminando, transitando y transformándonos. Entonces ya hoy no soy la misma Josefina que era en el 2018. Hice algunos cambios, algunos conceptos, algunas palabras, y cambié todo el final. ¿Qué importancia le dan a hablar de la vagina, puntualmente? Bueno, la vagina en realidad es la palabra que engloba todo, ¿no? Pero se habla de las mujeres desde los distintos puntos de vista, de las distintas temáticas. Aquí en Uruguay lo abordamos desde un lugar de humor en general. Hay reflexión, pero también está ese componente de humor que a veces ayuda a descontracturar, y que invita también a aquellas personas que a veces son un poquito como que les cuesta encontrarse con estas temáticas, poder hacerlo. Las mujeres que van se identifican, se ríen mucho, también lloran, se emocionan. Y los hombres los ves con una cara que es fantástica, porque los ves sentados así, que te ríos, y les diré, no es hermoso. Porque se genera como esa cosa así de entrevergüenza, y que no sé muy bien dónde estoy ubicado, pero también desde la reflexión y desde la risa se pueden hacer cosas maravillosas. ¿Tu monólogo por dónde va? Mi monólogo es una... Los monólogos están basados en historias reales. Son mujeres que le contaron sus historias a esta escritora estadounidense que hablaba recién Josefina, y de ahí nacen. A mí en 2018 me dicen, Inés, tenemos este. ¿Qué te parece? Una mujer que va a un taller para poder encontrar sus orgasmos. Imaginate qué hippie y quién se hubiera imaginado eso en Estados Unidos. Ahora hay de todo, en todos lados. Y está buenísimo. Así que es eso, ¿no? Poder hablar de estos temas con naturalidad y poder hacerlos también hoy a esta hora, que capaz que hace unos años atrás no lo pensábamos. Sí, sí. ¿Verdad? Claro. Algo que es parte de todos nosotras, ¿no? ¿Y cómo vienen los ensayos? Bueno, ya han tenido la oportunidad de tener esos monólogos, pero ¿cómo vienen ahora? Es maravilloso porque, aparte, María Rosa Oña, que es nuestra directora, hace un trabajo increíble y tiene, bueno, la santa paciencia. Imaginate, no todas somos actrices, hay comunicadoras de diferentes ámbitos, personalidades, y ella hace un trabajo muy, muy lindo. Y tratamos habitualmente de coincidir o esperar a la que sigue o a la que está terminando para vernos entre nosotras de cara a lo que van a ser los ensayos generales. Claro. Esos intercambios yo los encuentro súper enriquecedores. Poderosos, claro. Y poderosos, porque a veces, no sé, la otra vez llegó Manuela Silveira cuando yo estaba terminando el mío, me escuchó y me dice, ¿sabés qué? Sobre acoso callejero me hiciste acordar de tal video. Y yo no sabía que había un video que se había hecho de diferentes mujeres uruguayas a través de ONU Mujeres que contaban y tenían que leer en voz alta lo que la gente les decía. Claro, ves ese video y te desarmás, ¿viste? Y digo, guau, ¿viste? Que siempre sale eso, el aporte, lo enriquecedor. Sí, otras experiencias que han vivido tal vez otras mujeres. También entre nosotras nos damos como una devolución, nos escuchamos y nos decimos, che, ¿qué te parece tal gesto o tal palabra en vez de esta otra palabra, o este concepto, o manejarlo desde acá? Y nos sugerimos esas cuestiones ahí en el momento, en el ensayo, y se van transformando las letras. Y además nos vamos como abrazando y riendo mucho. Los ensayos son un espacio de abrazo y de risa. Entre nosotras nos reímos un montón, hacemos un montón de chistes también. ¿Cuánto ha cambiado en el decir, no? Porque de repente la misma palabra ya no se utiliza y se utiliza otra diez años después. Exactamente. Es tremendo. ¿Qué pasa a la hora de hacer el repaso de la cantidad de mujeres? Entonces ahí estábamos viendo, mediante la nota, seguimos viendo en pantalla la cantidad de mujeres que han representado los monólogos de la vagina, entre ellos Cristina Morán, la vicepresidenta Beatriz Argimon. ¿Qué representa para usted decir, che, formamos parte de este... De este movimiento. De este movimiento y de esta cantidad... Claro. Han sido unas 50 mujeres desde que se estrenó en Uruguay en el año 2007. Y es magnífico. Sí, claro. Es, además, buenísimo que pertenecemos de diferentes lugares, venimos de diferentes lugares, con diferentes ideas, pero lo que es lo transversal que nos une, por supuesto, son las problemáticas o el feminismo, o atravesar las mismas penurias, a veces, como este, por ejemplo, que me toca a mí, de la Conso Callejero. Pero es buenísimo y enriquecedor justamente abrazar esta diversidad de mujeres. Diversidad en todo sentido. Ideales, ideas, edades, ámbitos. Y eso es un poco lo que sería como una foto, un retrato de lo que es ser mujer hoy en Uruguay. ¿Qué pasa con el público? Porque, Inés, recién hacías referencia a la gente de hombres y mujeres. ¿Van más mujeres que hombres? ¿Es parecido? ¿No necesariamente? No, en general, el recuerdo que yo tengo de la experiencia en 2018, que fue en el MUBI, después de 2019, se hizo en Maldonado y en Punta del Este, es que es parejo. Y ves gente de todas las edades también. Así que está buenísimo. A veces son pocas las oportunidades que hay para poder disfrutar de esto y darse el espacio también, porque también a veces uno tiene como ciertos pudores o miedos que hay que romperlos para decir, me animo a ir, ¿con qué me voy a encontrar? Bueno, vengan, no va a haber problema, vamos a pasar divino, nos vamos a reír un montón y van a surgir ideas y cosas que capaz que hacemos en la práctica, porque nosotros tenemos muy arraigados muchas cosas que traemos. Entonces, es una interpelación que también te hace desde este lugar, muchas veces descontracturado que tienen algunos de los monólogos. Para mí la verdad, que recién preguntabas, Coco, es una experiencia hermosa, es un equipo divino, y además sentir que lo que se recauda va para una organización que trabaja con mujeres, en otras oportunidades con mujeres en situación de violencia, en esta oportunidad se va a hacer un taller gratuito para mujeres de todo el país sobre educación financiera. Entonces, también sentir que ese dinero, esas entradas tienen un destino de enriquecer y ayudar a transformar también entre todos la sociedad, también está bueno. Sin duda. Este poder sumar. ¿Y cómo se presentan? ¿Van haciendo cada una el monólogo? ¿Y va pasando otra? ¿Sí? ¿Una atrás de otra constantemente? ¿Sí? Sí. Y vamos como, tenemos un orden, tenemos un número cada una para generar el orden, y vamos pasando una atrás de la otra, hay una música que nos presenta, que entramos en escena, y cuando la música baja comenzamos el monólogo. Y después la música vuelve como para hacer el cierre y la despedida. Y así sucesivamente, y el cierre este año va a estar a cargo de Sabrina González, con el equipo de trabajo de House of Glamour, que van a terminar con Vogue, con la danza Vogue, con Vogueing, que es aquella danza de los 80, que es de la cultura ballroom, de la gente de las disidencias de Nueva York, Estados Unidos, que lo instala Madonna en los 80, que lo hace popular Madonna. Lo hace popular. Pero en realidad surge de la cultura ballroom, de la gente de drag queen, de la gente de la diversidad de aquel entonces. La función del 3 de marzo ya está agotada. Pero ¿ya hay fechas para eventuales próximas funciones? Bueno, traemos esa notición, que es muy fresca la primicia, podemos decir, para que esté en sí el público atento a lo que son las funciones que estamos agregando, porque volaron, volaron las entradas en pocas días, y estaremos anunciando Sala Magnolio el 19 de abril. Que bueno, si vemos lo que es Teatro Solís con el tamaño de Sala Magnolio, recomendaría que también estén atentos a comprar cuando estén a la venta, ¿verdad? Y bueno, y resaltar nuevamente esto de que estamos todas trabajando en forma honoraria justamente desde el activismo para que donemos el 100% a estas organizaciones con las que hemos venido trabajando, que siempre es apoyando a las víctimas o de abuso o de violencia de género, o en este caso, para talleres para mujeres de todo el país sobre lo que es salud financiera. Estaba pensando, obviamente, en Magnolio Sala, es una linda sala, pero digo, el Teatro Solís también, qué hermoso es el teatro. La sala principal. Te sientas butacas. ¡Ay, 800! ¡No me pongas más nerviosa! ¡Tremendo! ¡800! Lo que es maravilloso. Imaginad. Sobre el formato también cabe resaltar cuando describían las compas lo que es la dinámica y cómo se dan cada uno de los monólogos, está todo esto además apoyado por las visuales de Cabe Trust, que hay un trabajo enorme en visuales donde reforzamos el mensaje que estamos llevando. A mí me ha pasado como público cuando las vi en 2018 que yo me senté en la butaca a mirar la obra y lloré, lloré, lloré y después me reía carcajadas porque es una montaña de emociones que estás atravesada por eso. Y sería buenísimo también aquello de que, bueno, vengan más hombres a verla porque a veces, por supuesto, no están al tanto de las que pasamos o lo escuchan como lateralmente a nuestras problemáticas si no las abordan. Si, si no en profundidad, claro. Exacto. Y ahí es una buena manera de poner el tema sobre la mesa, ¿verdad? Y llevarlo después a su sábito. Entonces el domingo 3 de marzo, 19.30, Teatro Solillo, están agotadas. Entonces la próxima es en Magnolio Sala. 19 de abril. Desembarcamos. Desembarcamos en la Magnolio. Sí. La verdad, un gustazo. Muchísimas gracias. Gracias, Paula. Éxito, José. Gracias. Un placer. Gracias por invitarme. Vamos a la pausa. Dale, ya venimos. Gracias. Gracias.